¡Hola diseñadores y diseñadoras! Y bienvenidos a este curso de Solidworks donde vas a aprender a manejar esta herramienta. Este curso va a constar de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde vas a aprender a dibujar piezas en 3D. Nuestra primera pieza va a ser dibujar este rectángulo que estás viendo. Como ves, tiene una longitud, una anchura y esta altura. Comentar que vamos a empezar dibujando piezas sencillas. La primera pieza que vamos a dibujar va a ser esta. Así que ¡vamos a ello! Una vez que tengo abierto el Solidworks, vengo aquí a esta pestaña y se abre este nuevo documento de Solidworks. Hay tres opciones, pieza, ensamblaje y dibujo. Selecciono pieza y acepto. Voy a dibujar un croquis primero, para dibujar después un rectángulo. Para ello vengo aquí en croquis y selecciono aquí croquis. Y aparecen ahora estos planos. Para girarlos pulso a la ruleta del ratón y sin soltarlo giro. ¿Y ves? Este es el lanzado, planta y vista latera. Voy a dibujar yo el rectángulo aquí, ¿vale? En la planta, para ello, hago un clip, vengo aquí, a rectángulo, pincho aquí y selecciono este, ¿vale? Rectángulo de centro. Pincho en el centro y dibujo un rectángulo, por ejemplo, así. Y ahora lo voy a cotar. Le doy a escape. Pincho aquí, cota inteligente. Pincho en esta línea. Y esta longitud le marco 200. Y enter. Pincho en esta. Y le pongo 100. Y enter. Una vez hecho esto, pinto aquí, ¿vale? Cerrar. Pincho aquí. Y me quedo así. Una vez que tengo ya, me he rectángulo dibujado. Y acotado, vengo aquí. Voy a extruirlo. Extruir es una de las operaciones más usadas en SOLIDWORKS. Para extruir, este rectángulo. Vengo aquí, operaciones. Y aquí, extruir. Y por defecto sale esto. Vamos a ver un poco todo esto. En primer lugar, aquí, esta distancia es de 10. En nuestro caso, es una... Esta distancia es de 50, ¿vale? Sartu es de 50. Lo puedo poner de varias formas. O pincho y arrastro. Y la posiciono, por ejemplo, ahí en 50. O vengo aquí. Y lo voy subiendo hasta 50. O si lo tengo así, borro y lo marco en 50 y enter. Vaya su opción. Esta opción de aquí, la voy a marcar. Y ves, aquí le pongo un ángulo de 25. Y este ángulo es de 25. La voy a dejar como estaba, ¿vale? Sin marcar. Aquí hay dirección 2. Quiere decir que hacia abajo, ¿vale? Esto es hacia arriba y esto es hacia abajo. Aquí funcionaría igual que aquí. Pincho y arrastro y marco la que yo quiera. O así, por ejemplo, 50. O voy subiendo y bajando. Yo lo voy a poner ahí. Y aquí igual. Si la activo, ¿ves? También marca de esta forma. Con un ángulo de 25. Yo esto lo voy a dejar como estaba, sin marcar. Y ahora vengo aquí. Selecciono esto. Operación de lámina. La marco. Para que veas lo que hace. Y, por ejemplo, este espesor aquí es de 10, ¿vale? Que hay varias opciones. Entonces, por ejemplo, este rectángulo sería de 100 y 200 de largo. Y aquí, por ejemplo, si modifico esta cota, le marco 30 para que veas. Me hace un rectángulo. Me mantiene esta cota. Y esta anchura aquí me la marca a 30. Yo la voy a dejar sin marcar, ¿vale? La dejo así. Y una vez tenga marcada esta, le doy aquí, ¿vale? A aceptar. Vengo aquí para centrar la pieza. Y pincho aquí, ¿vale? En isométrica. Ya tendría mi primer rectángulo dibujado. Con una largura, una anchura y una altura, ¿vale? Es una pieza sencilla que hemos realizado en Solidworks. Quería comentarte una cosa más. ¡Suscríbete al canal para apoyarlo! Quería comentarte que puedes cambiar la orientación de la vista de la pieza viniendo aquí. Vienes aquí y puedes seleccionar, por ejemplo, esta vista, la frontal. Un clip. Vienes aquí otra vez. Seleccionas, por ejemplo, esta vista. La derecha. Yo la voy a poner en isométrica, ¿vale? En la vista aquí, en isométrica. Le pincho y la dejo así. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda y darles su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!